... Se inicia hoy en Madrid el 13º Foro Latives con la presencia, entre otros, de César Alierta, presidente de Telefónica, y de Francisco Luzán por parte del Banco Santander. América Latina es para todos ellos un lugar en el que hay que estar, un lugar en el que ya España comenzó como precursora en la inversión, y por tanto reclaman al gobierno subvenciones para que las pymes puedan continuar con la labor que ya han venido realizando todos estos años las grandes compañías. Y todo esto no es por casualidad. Los gobiernos de Latinoamérica hicieron bien los deberes en su momento, y ahora están cosechando los frutos. No solo mantienen expectativas de crecimiento, sino que demuestran que tienen economías nacionales, sólidas, instituciones independientes y políticas macroeconómicas consolidadas. Y como decía muy bien, lo que decía Borja y tal, nosotros ya más del 65% de los clientes son latinoamericanos, y el 45% de nuestros resultados ya vienen de la región. Por eso les voy a decir que nos sentimos profundamente latinoamericanos. Y reiniciamos un nuevo proceso de flujo de inversión en el continente, es muy probable que en los próximos 10 o 15 años las empresas españolas pierdan su actual posición competitiva diferencial, por lo que no serán capaces de explotar el potencial de creación de valor a corto, medio y largo plazo que ofrece un continente que se está convirtiendo en uno de los polos de crecimiento de la economía global.